miren aquí nos encontramos con el gran Pei el mero mero pei como que le dicen el gariton y con garza muy amables ustedes así es muy amables ustedes siempre en movimiento en acción como se debe no va a decir la señora mentira porque le va a decir mira gente que fui por allá mentira a ver con quien te fuiste pues si allí no hay tales ya no lo viendas ya no lo va a colgar aquella vez andaba con este yo ahorita llegaba a grabar al parque libertad pero como ha cerrado entonces hasta que uno ahorita o salgo yo a andar caminando me voy en buses a veces me voy en vehiculo y para ver que hago que agarro por ahí va la actitud de rebuscarse uno pues pues si y no porque hijo le llegaba a meter la cámara a uno si allí te agarraran grulla de gente va si muy bonito ahí si allí aquí vino una señora que llaman la yajaira si ah si allí la llegamos a grabar nosotros tambien si a señora si ayer fue antier vino si aquella vez que vine este tenia como como 200 suscriptores algo así va y gracias a ustedes pues llegue como a 1500 o algo así va si me pegaron gran aventón va un saludito a todos los suscriptores que suscriban también para que puedan ver el entretenimiento de aquí del barón también para que se puedan divertir si gracias ahora mas o menos ahí andamos jajaja yo no soy muy bueno para hablar ese es el problema como dice uno no hay que tener labia si hay que tener labia pues si hay que tener labia y entonces ese es el problema mio que no tengo muchas labia no porque aunque sea aunque sea por ahí uno en una media cosita se hace un video pero el que tiene labia asi pero como yo no tengo muchas entonces allí me me friega uno a veces es como muy callado asi si ajajaja al menos que ya encuentre a alguien con quien estar molestando asi o fregando molestando a alguien solamente asi si hay uno como una cotorra jajaja porque asi soy cuando me encuentro a veces con mis amigos nada me digo hablar ahi si hablas jajaja de lo contrario soy callado si eres callado jajaja 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 como que mi chucho había jajaja habia peleado si en bahia ahi siempre los mantenemos ahi viéndolos va ah gracias gracias la verdad que es un gracias el apoyo de la gente si la verdad que pues si bueno aqui son un ejemplo para todos los que nos dedicamos a la gente a esta cosa va va la verdad que hay que echarle ganas y siempre siempre hay que poner los proyectos en manos de dios y ahi esta toda ahi esta la ciencia asi es dejarle las cosas en manos de dios porque el es el unico que puede hacer si asi es dios todo se puede si asi es hay que confiar primeramente en el y luego pues hay que dejarse ir de lo gui a uno ahi hay que dejarse ir hay que guiarse por el hasta con los dos cerrados si es posible asi es no la verdad que ustedes aqui este bueno este yo antes este me dedicaba hace poco dejé de trabajar en el perfume va si es que tuve unos problemas ahi con unas clientas va entonces me he retirado va pero he agarrado este mi trabajito asi va y ahi ando va tranquilo tranquilo despacito pues si como esto asi es despacio pues si asi es asi que ahi andamos este paciencia si entonces no le quito mas el tiempo muchas gracias que tenga buen dia cuyense si gracias y ahi he venido en el bus me he venido pero ahi se viene uno viendo va que mira por ahi va en cambio uno asi no mira nada pues solo solo de paso si solo de paso va asi es asi que gracias amigos bueno